Tiene la palabra... Una interrupción breve a la diputada. ¿Puede ser? ¿Quién me está pidiendo la interrupción? Diputado de March. Una breve interrupción, presidente. Sí, diputado. Mire, muy breve. Yo no puedo dejar pasar así tan livianamente la ofensa y la agresión que la diputada Blanca Osuna acaba de hacer una referencia directa al ex presidente en este caso solamente sostener que desde el golpe del año 43 que el partido de la diputada gobierna en forma directa o indirecta este país ha destruido con claridad la educación pública en Argentina ha generado dos circuitos de educación para ricos y educación para pobres la educación para pobres es conducida por Varadel hoy silenciado por el cargo que le acaban de conceder a su señora esposa dejen de construir mentiras en base a relatos que se quiera diputada todos sus argumentos tienen que ver con los relatos que se sostiene son las espaldas de los más humildes son aburrónadas de más siempre lo mismo dejen de mentir a los pobres señora diputada diputado le puedo pedir que redonde no dormí de marchi dice que redondeó ya vive redondeando de marchi presidente cállese diputado de marchi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.